Joder, no me lo creo. Llevo 15 años de clases de baile y es la primera vez que llevo a una final. Y no para un casting cualquiera, sino para la elección de la nueva pareja de Mario Masore. ¡Tres veces campeón mundial! Grupo Kelton presenta... Me llamo Valentina. Ni habla. Los demás que te han decidido que te llamas Lía. Detesto a las candidatas que intentan eclipsarme. ¡Fredesvin! Perdón, es la costumbre. ¡Félix! ¡Crearé un nuevo Mario y acabará con Cid! ¡Acabará con todos! A lo mejor está inconsciente. Ya, no creo. ¿Por qué? Por el charquito ese. ¿Cuál? Ese rojo que hay debajo de su cabeza. Nena, nada se espera a los mapaches. ¡Me va a disparar! ¡Mírala! ¡Me va a disparar! ¡Haz que se calle! ¡No va a hacer! ¡Me va a pegar un tiro! ¡Haz algo! ¡Lo van a oír los vecinos! ¡Sí! Quiero daros las gracias por este premio. Y también por seguir creyendo en mí. Tenéis Mario Masore con mucho, mucho tiempo. ¡Cariño! ¿Quieres añadir algo? ¡No! ¡No! ¡No!